Como parte de la visita nacional de la Federación de Mujeres Cubanas a la provincia de Granma, llegó hasta el municipio de Pilón, Dania Rodríguez Gutiérrez, funcionaria de la Organización Nacional que atiende relaciones internacionales para constatar el trabajo de las federadas en bloques y delegaciones de este costero territorio. Este encuentro inició con temas dirigidos por la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, impartido por el doctor cirujano Rafael Alayón, donde también participó Dayami Silva Lara, primera secretaria del partido en el territorio. A su vez, hicieron uso de presencia las trabajadoras del sector deportivo. Fue un encuentro muy interesante en el que nos propusimos también diversas tareas a cometer en las comunidades por la importancia que tiene el conocimiento en nuestra población de los temas que tienen que ver con la salud de las mujeres y de las familias. Prosiguió el intercambio con cuadros y reservas de la Organización Femenina, luego visitó el Museo Monumento Nacional, Celia Sánchez Maduley. Y aquí, en el territorio, en Pilón, fundamentalmente, uno nota un equipo muy comprometido con las tareas de la federación, de mucho conocimiento también para poder trabajar en los diferentes programas, programas que se han hecho por la revolución y programas propios de la federación. Los horarios de la tarde fueron fructíferos cuando dialogó con mujeres dirigentes de base, trabajadoras agrícolas y campesinas, donde debatió acerca del programa del adelanto a la mujer y el cuidado al adulto mayor. Este último tratado en la comunidad en transformación. Ya en la noche concluyó con el proceso Todo por Cuba, en el bloque Manuel Aduani, en la cabecera municipal, donde cerró el intercambio. Agradecida con el trabajo desplegado por las mujeres pilonenses en el fortalecimiento de la federación, concluyó esta visita. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.